¿Qué te pasa? Deja el enfado que esta noche nos vamos a ir a bailar Te doy un besito, giramos en la pista otro besito Y si tú quieres mi vida, sal a la gacel en el silisilis A la gacel ¿Qué te pasa? Que te noto descontenta A ver qué es lo que le pasa a mi reina ¿Por qué dices que yo te estoy engañando? ¿De dónde sacas eso mi vida si te jamás no salgo? Porque te amo Porque te amo Tómame la mano, vamos a caer el enfado que esta noche nos vamos a ir a bailar Te doy un besito, giramos en la pista otro besito Y si tú quieres mi vida, sal a la gacel en el silisilis Sal a la gacel Y si tú quieres mi vida, sal a la gacel en el silisilis